y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de SUMAR como en las organizaciones que forman parte de la coalición de SUMAR. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente, la que sirve a la gente trabajadora de este país, que hace esfuerzos enormes cada día y que se merece que estemos a su altura. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Recuerda a los Sánchez, aquí somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas no ante un sátrapa, sino ante el todopoderoso. Amigos, ya lo han escuchado, esta resaca electoral ha traído como consecuencia inmediata la descomposición de SUMAR. La líder, doña Rogelia, se va de SUMAR, se retira de todos sus cargos y el gobierno, los aliados del gobierno de Sánchez se empiezan a descomponer. El gobierno Frankenstein, el gobierno de Frente Popular, pues poco a poco va perdiendo sus aliados. Esto nos recuerda cuando los rusos estaban llegando a Berlín y Hitler aguantaba como podía. Así va Termina Sánchez, en el búnker de la Moncloa hasta el suicidio final. Pero amigos, amigos, la verdad que ayer fue un día muy intenso, un día muy intenso y decimos que muy intenso porque la ciudadanía no archivó el caso Begoña Gómez. No, para ganar nada. No solo el Partido Popular sacó cuatro puntos más que el Partido Socialista. Ojo, tres puntos más de ventaja respecto a 23J. Ojo, sacó dos escaños. De 13 pasó a 22. El Partido Socialista retrocedió. Y ojo, que la suma de los partidos de derecha, si las trasladamos a unas selecciones nacionales, supondría que el centro derecha ganaría las selecciones. Y mientras tanto, los socios de Sánchez se consumen en su propio ácido, en el ácido del monstruo de la Moncloa. Y es que ayer lo vimos, y lo sacamos en ese programa especial, amigos, que batimos récord de elecciones europeas 2024. Tenemos que dar las gracias porque barrimos a toda la competencia y les tenemos que dar las gracias a ustedes, tanto en redes sociales como en TDT, los barrimos. Fuimos la televisión de centro derecha que más audiencia tuvo. Tenemos que decirles que Sánchez, amigos, no le archivan el caso Begoña Gómez. Y de nuevo fue silbado, silbado la calle a él y a la presunta corrupta. Véanlo. Pues ahí tenemos, amigos, los gritos a Sánchez. Y es que, claro, tiene Sánchez y se creía que iba a haber un empate técnico, cosa que no hubo. Y, ojo, es que ayer, es que ayer el principal socio de Pedro Sánchez, que es Sumar, empató en escayos y en votos con Alvise Pérez. Es que, ojo, que hay un movimiento muy grande dentro de la derecha. Y no es que el Partido Popular perdiera votos. Todo lo contrario, sacó 700.000 votos de diferencia respecto al Partido Socialista. Casi el doble que el 23J. Es que el voto joven, amigos, está cayendo en masa en los partidos de la derecha. Luego hablaremos de eso. Pero, mientras tanto, Rivera estaba dando excusas de que estaba muy feliz. Está muy feliz por perder. Hombre, también es verdad que teniendo a la mujer de Sánchez Sánchez imputada. Ojo, noticia de última hora y luego hablaremos de ella. El hermano de Sánchez imputado. Ojo, que hay denuncias o va a haber denuncias contra el cuñado de Sánchez y el padre de Sánchez. Ojo, que, amigos, tenemos prácticamente a la familia Sánchez toda bajo la mira de la justicia. Y es verdad. Con una ley de amnistía que, por cierto, hoy el rey ya ha firmado. Hablaremos también de esa firma del rey. Si es legal, no legal. Si se ajusta a la Constitución. Con todo el Partido Socialista bajo la lupa de la corrupción. Armengol salpicada por la corrupción. Torres salpicado por la corrupción. Illa salpicado por la corrupción. Puente bajo la bruma de la corrupción. Marlaska también. Ábalos. En definitiva, se pensaba que iba a haber un golpe de mano al estilo Petén a Macron. La verdad que no ha sido así. Pero el Partido Socialista va sumando y sumando cada día más derrotas. Eso sí, excusas tiene todas las que usted quiera. Escuchen a Rivera. Así que, dado el contexto en el que se han celebrado estas elecciones, creo que ese 30%, esos 21 eurodiputados, es un magnífico resultado sobre el que queremos seguir trabajando. Porque nuestra aspiración, como no puede ser de otra manera, es ser la primera fuerza, la fuerza más votada en nuestro país. Y es que, si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear... Pues que siga el Partido Socialista contento que ha perdido las elecciones. Esto es bueno, amigos. Esto ya es el síndrome del segundón. Pero el señor Almeida les ha respondido. Vean ustedes qué respuesta que se ha hecho viral. Víalo. Lo que nunca pensé, lo que nunca pensé de la deriva del Partido Socialista es que asumieran que la derrota es buena. Eso sí que me sorprende. Que el Partido Socialista venga a decir ahora que las sucesivas derrotas que tiene en el ciclo electoral son buenas. A mí, parrafraseando a Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea. Pero, parrafraseándole, es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez ha presentado a cinco elecciones generales. Ha perdido tres de las cinco. Solo ha ganado dos con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España. Pues ha perdido tres y ha ganado dos con el peor resultado. Pues, amigos, la verdad es que una cosa son los datos. Y los datos dicen que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones. Y otra es el relato. Y los datos vencen al relato. Pero, efectivamente, también es verdad que la señora Rivera tiene un punto de razón. El señor Feijóo ha hecho una campaña electoral la última semana lamentable. Y lo que vemos es que al final de la última semana siempre le entra la pájara como los ciclistas malos que van a subir el turmalé. Y, ojo, esto hay que empezar a pensárselo. Porque si trasladamos los datos de Feijóo a las elecciones generales serían 152 escaños. A lo mejor necesitamos una candidata, una candidata que sea capaz de romper ese muro electoral y lleve al Partido Popular a la mayoría absoluta. Y la tenemos muy cerca. Yo creo que faltan las palabras y sobran decir nombre. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado en esta selección? La gran sorpresa. Alvise Pérez. Que le ha dado una auténtica dentellada al partido de Santiago Pascal. Ojo, esos tres puntos que ha perdido el partido de Vox respecto a las elecciones generales de 23J, los ha conseguido el señor Alvise. A eso hay que añadir el voto joven y el voto de la gente harta o enfadada que no vota. Esos son los resultados de Alvise. Y por eso la cara de ayer de Abascal. Se lo tiene que empezar a hacer mirar. Porque es cierto que el señor Alvise, con muy pocos recursos, ha dado una campanada. Nada más y nada menos que tres escaños. Vamos a ver el siguiente vídeo. Y venimos a política. No hacernos millonarios como todos los demás. Porque, como sabéis, no voy ahora, ya estoy mirando en Idealito un piso para pagar. No. Donamos el 100% del sueldo público. Porque no somos malditos parásitos. Tenemos trabajo, oficio y beneficio. No somos parásitos como ese sistema partidocrático que lleva 45 años desde la transición saqueándonos a todos nosotros. Antes nuestros padres y abuelos podrían ir hasta a comprarse un piso a 10, 15 años. Hoy ninguno soñáis comprarlo ni en cinco vidas. Y eso se tiene que acabar hoy. Pues sí, tenemos, amigos, el discurso que dio ayer la discoteca Cats. Pero otro gran perdedor de todo esto, el señor Tezanos. Y ojo, y ojo que es que empieza... Luego hablaremos con el señor Gabriel Araujo. Porque es verdad que Tezanos se equivoca en los pronósticos. En estos casos, a un mejor a Sánchez, pero siempre acierta en las elecciones generales. Ojo, que estamos viendo datos que, por ejemplo, Junts, pues se ha ganado en distritos de Alcoventas o en distritos de Gran Canaria. Datos electorales muy sospechosos. Pero vamos a escuchar, amigos, porque el desastre, en este caso, de Tezanos, hace pensar de que este señor, en esta vez, pues a lo mejor pretendía con esos datos hacer algo extraño y no le ha salido bien. Vean el siguiente vídeo. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas de este domingo al reunir 5,9 millones de votos, el 34,18% y 22 escaños en la Eurocámara. Ha sacado cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, que ha resistido al llegar al 30,19%, gracias a 5,2 millones de votos que le reportarán 20 escaños. La tercera plaza es para Vox, con seis diputados. También entrarían en el Parlamento Europeo la coalición Sumar con tres, Podemos con dos, la alianza Ahora Repúblicas de RC, Bilu y Venega con tres, la agrupación de electores se acabó la fiesta de Luisa Luis Pérez con tres, Junts y la coalición por una Europa solidaria de PNV y coalición Canaria con uno cada uno. Por contra, se quedan fuera de la Eurocámara Ciudadanos, la coalición existe de los partidos de la España vaciada y los nuevos partidos Izquierda Española y CRE. En estos comicios España ha elegido 61 escaños, dos más de los que había tras la salida del Reino Unido. Aunque el recuento comenzó a las 8 de la tarde al cerrar los colegios electorales, incluyendo ya el voto por correo depositado en las urnas, los datos no han podido publicarse hasta las 11, cuando ha terminado la jornada electoral en Italia. Y hoy no solo hablaremos de las elecciones, que es que ya parecen lejanas, hablaremos del golpe de mano que han dado los independentistas en la mesa del Parlamento catalán. Ojo, golpe de mano. Han tomado el control de la mesa del Parlamento y todo indica que puede haber nuevas elecciones en Cataluña. Se han revelado los independentistas contra Pedro Sánchez. Por otro lado, ya lo hemos dicho, Izquierda Unida nos saca representación y su mar se empieza a deshacer como un zucarillo. Los socios de Sánchez van cayendo en el fango de Sánchez y van hundiéndose cada día más. Y hablaremos del caso Begoña Gómez. Ojo, el caso Begoña Gómez empieza a tomar un cariz un poco preocupante. Desde el punto de vista que la Fiscalía Europea quiere tomar el caso en exclusiva. Y esto lo vamos a hablar. Porque después de ayer las palabras de la señora von der Leyen, Ursula von der Leyen, que decía que no quiere pactar con los partidos conservadores ni con los partidos identitarios, sino con el Partido Socialista, empieza todo a hacernos pensar el mal. ¿Por qué quiere la Fiscalía Europea quitarle todo el caso al juez Peinado? Lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver, amigos, lo que esto supondría. Porque la acusación popular desaparecía de un plumazo. Y tendría que trabajar con el aval de la Audiencia Nacional. Ojo, que esto es muy sopechoso. Pero como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también estará en el programa de hoy Marcos de Quinto, al que se le une Arancha Cabello. La concejal de voz también estará María Montero, para hablarnos de las últimas exclusivas de corrupción. Para hablarnos del Pucherazo 2.0, el señor Alvise Pérez, Antonio Muro, también estará con todos nosotros. Y como siempre, como siempre le digo, amigos, no se nos vayan porque tendremos un programa de vértigo. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables y televisores inteligentes. Si no tiene uno, compres un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi, en Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Y como siempre, ya saben, nos pueden seguir a través de TV Libertad, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, por medio de las cableras, y buscando TV Libertad. Y siempre decirles en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen, y a todos y a todos nuestros amigos de La Resistencia. Y pueden mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque son tantas las cosas que tenemos que hablar, porque entre ellas tenemos que hablar que la Tribunal Constitucional, atención, va a anular la condena de Magdalena Álvarez, días después de ser esculpada en público. Esto es increíble. La corrupción endémica de este país. Magdalena Álvarez, condenada por el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, va a ser indultada por un corrupto Tribunal Constitucional, después de ser esculpada por Pedro Sánchez. Pero es más, lo que hoy hemos visto de su majestad el rey firmando la ley de amnistía sin decir ni pío es de Aurora Boreal. De Aurora Boreal. Le vamos a recordar a su majestad artículo 6.2i de la Constitución. Entre las funciones atribuidas al rey en los términos siguientes dice que es el ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales. ¿Qué mayor indulto? Si no puede lo menos, no puede lo más. Si no puede indultos generales, no puede la amnistía general. Y ningún medio de comunicación ha sacado esto, amigos. Ya está, ya está firmada. Ya va a pasar al BOE. Lo quieren hacer dentro de la resaca electoral para que nadie se entere. Ya está. Y yo os le digo una cosa. Yo sintiéndome muy monárquico nunca seré republicano. Nunca en mi vida. Nunca. Pero lo que acaba de afirmar su majestad el rey si Sánchez no sale de Moncloa es la derogación de la monarquía. Él solito. Al igual que hizo Alfonso XIII. Él sabrá lo que hace. Si no es capaz de defender su puesto de trabajo pues a lo mejor el resto de los españoles tampoco lo van a defender. Por lo tanto, a buen entendedor pocas palabras. Basta. Pero ayer hubo la entrada en el Parlamento Europeo de un fenómeno sin precedentes, amigos. Yo, y lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, nos hemos quedado sorprendidos con un megáfono yendo plaza a plaza sin prácticamente recursos y utilizando pues algunos medios como este donde ha sido entrevistado. Porque aquí entrevistamos a todos, a todos, sean del partido que sean. Pues ha conseguido unos resultados muy grandes. Estamos hablando de la vicepérez. ¿El Partido Popular está preocupado? Pues no. ¿Quién está preocupado? Pues principalmente el partido de Santiago Abascal. Porque los tres escaños se los ha arramplado al señor Abascal. El señor Abascal ayer su cara era un poema. Y ojo, eso que ayer vos sacó unos buenos resultados. Sacó seis escaños. Y hay que felicitarlos. Pero lo previsto era nueve. Y ahora este hombre con recursos puede que el bocado sea aún mayor. ¿Afectará esto al Partido Popular? Pues de momento no. Porque el voto mayoritario que viene del señor Pérez es un voto de personas decepcionadas de voz. Pero mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando con el caso Begoña Gómez? Atención. El caso Begoña Gómez está pasando cosas terribles. Porque la Fiscalía Europea reclama al juez peinado la investigación y deja en el aire, atención, la citación de Begoña Gómez. Y además pone en peligro las citaciones de testigos e investigados. Atención, que esto es muy importante. ¿Qué puede hacer el juez peinado ante esta insistencia de la Fiscalía Europea? ¿Por qué la Fiscalía Europea de golpe y porrazo después de que ayer von der Leyen dijera que no iba a pactar ni con los identitarios ni con los conservadores sino con los socialistas, al día siguiente sale el caso que la Fiscalía Europea quiere coger el caso Begoña Gómez? Y todo coincide también con un hecho muy claro en no llevar a Begoña Gómez al Senado. Esto, ¿cómo lo podemos tratar? ¿Por qué no se lleva a Begoña Gómez a declarar en Senado? De repente porrazo llega la Fiscalía Europea que empieza a haber indicios. Pero claro, la Fiscalía Europea trabaja con el aval de la Audiencia Nacional. Y ojo que la Fiscalía Europea echaría a la acusación popular. Y la acusación popular es, junto al juez Peinado, que está siendo muy valiente, en la que está llevando esta investigación. Si la acusación popular no dice investiguemos las cuentas de Begoña Gómez, no se investiga las cuentas de Begoña Gómez. Si la acusación popular no dice que se retire el pasaporte a Begoña Gómez, no se empieza a ver si se retira el pasaporte a Begoña Gómez. Esto haría que la investigación quedara en manos de una Fiscalía que depende de Europa. Y una Europa que depende de un pacto con el Partido Socialista para que se haga gobierno. A ver si me entienden. Que empieza a ser blanco y en botella. Y esto no lo podemos permitir. La Fiscalía Europea que investigue por su lado. Que investigue lo que tenga que coger, investigar. Pero que no coja el caso principal. Que deje al juez peinado. Que es un juez nacional y tiene competencias. Y si quiere que investigue uno de los una de las causas que ha abierto el juez peinado. Pero no lleve el tema principal. Porque esto huele a vamos a dormir el partido. Vamos a dormir el partido. Quitamos a la acusación popular, populares, etcétera, etcétera. Y hasta donde llegue esta situación. Pues no. ¿Y qué puede hacer el juez peinado? Ojo. El juez peinado puede poner un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasaría en este conflicto de competencias? Mientras tanto, pues que la Fiscalía por un lado podría estar actuando, pero el juez peinado por otro también. Por lo tanto, todos con el juez peinado que le está echando un par de melonis y la Fiscalía Europea a mirarla con lupa, amigos, a mirarla con lupa que no se entiende cómo ahora quiere coger el caso y dormir los partidos. Dormir los partidos como hacía el Barcelona con el tiquitaca. Pues no. El juez peinado tiene que seguir investigando por qué es el competente y hay que dejar a la acusación para el popular que siga proponiendo pruebas, proponiendo diligencias para ver hasta dónde llega esto. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni la bruja de Bruselas ni la Fiscalía que quiere falsificar juicios. Que no, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchísimas cosas las que estamos hablando en estos instantes. la noticia. El PP gana por la mínima y le saca solo dos diputados al PSOE de la amnistía y la imputada Begoña Gómez. Ahí tenemos resultados 22, 20, 6, 3. Los partidos independentistas, los comunistas, 3. Acabó la fiesta, 3. Podemos, 2, etc. etc. ¿Y estos resultados son suficientes? Pues, hombre, después de ver las encuestas de ayer que parecía que podía ganar hasta el PSOE, ha salido bien parado. Y es verdad que el Partido Popular saca de 1 a 4 puntos. En mi opinión, que hay más de 5 opiniones de personas que voten a Pedro Sánchez quiere decir que este Padre está enfermo. ¡Está enfermo! Señores y señoras. Pero, claro, dos generaciones de personas que van saliendo con la educación totalmente destruida con la ideología de género y luego los medios de comunicación lanzando mentiras y bulos día a día también, pues, hombre, a lo mejor tenemos que entender que la fuerza mediática de Sánchez le ha hecho retener esta situación. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Muro. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Usted cree que España está enferma cuando hay más de 5 millones de personas que votan a un gobierno que ha firmado la destrucción del Estado de Derecho, a un gobierno cuña mujer de presidente está imputada por dos delitos de corrupción, a un gobierno cuño hermano del presidente está imputado, a un gobierno cuño cuñado del presidente está investigado por corrupción, a un gobierno cuyo padre del presidente está también investigado por corrupción o va a ser investigado por corrupción, a un gobierno que está destrozando el país vendiéndose a los traidores de España? ¿Usted cree que es normal que haya 5 millones de votantes a esta gente? No, yo creo que no es normal. A mí me gustaría por lo menos que no fuera así. Que España está enferma pues no podemos decir tanto porque de momento sigue siendo hay una mayoría por parte del partido vencedor de las elecciones sigue siendo un partido de derecha, de centro derecha, en fin, cada uno que lo defina como quiera, pero que tenemos un grave problema, lo hablábamos ayer, nosotros tendríamos la ventaja de ver qué es lo que está ocurriendo en otros lados, en otras partes de la geografía, tanto en Europa como en Hispanoamérica y podríamos actuar en consecuencia. Si ya no solo hace falta mirar lo que pasa en España con todo lo que tú has dicho es más que suficiente para ver que algo no funciona, que algo no está bien, que no es razonable pensar ni siquiera aunque fuera uno y dice no, es que la prensa, no, no, es que tenemos un presidente que ejecuta lo contrario de lo que promete y de lo que hace y eso ya es suficiente para descalificarle. Vi hace poco un vídeo grabado por un compañero por Vito Kieler en el meeting de Fuenlabrada preguntándole precisamente a los simpatizantes del PSOE qué opinaban sobre el tema de Begoña Gómez y bueno, le acababan tirando el micrófono, eran las explicaciones más absurdas, es decir, con ese grado de, digamos, desbordamiento emocional que ya más hace parecer al PSOE una secta que otra cosa no vamos bien. Decíamos que España podría ver lo que está con antelación lo que ha sucedido en Europa, en toda Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en Suecia, en los países del norte con respecto a problemas como el paro juvenil, como la inmigración, podría ver lo que está ocurriendo en Latinoamérica con los populismos y podría en definitiva a la población ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿De qué países se marcha la gente y a qué países va? Y si viera simplemente con un simple análisis se daría cuenta de que estamos en una pendiente, en un descenso vertiginoso si no consiguen ponerse de acuerdo los partidos de la derecha. Bueno, hoy tenemos una buena noticia que es que Yolanda Díez ha dimitido como líder de su mar tras el batacazo electoral, pero no como vicepresidente. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se está descomponiendo el Frente Popular de Sánchez? Es evidente, es decir, el Frente Popular de Sánchez existe porque cada uno defiende sus intereses y van todos contra España, punto. Y eso es todo. Es decir, por un lado están los independentistas que hoy le han pegado una sonora bofetada al presidente del gobierno desmontándole toda su argumentación buenista sobre que se había acabado el proceso. Por otro lado está una izquierda radical, ultraizquierda o izquierda comunista, ya que el resto de la prensa es muy amiga de calificar como ultraderecha todo lo que se mueve un poco más allá del espacio del PP. Y evidentemente en medio está un personaje que ha sido utilizado, manipulado como Yone Belarra, como Irene Montero por el presidente del gobierno como un vampiro político hasta sangrarles, hasta destruirles que es Yolanda Díaz que no ha aportado absolutamente nada. A mí particularmente lo que me extraña, bueno, ya no me extraña nada y sobre todo menos dentro del gobierno es que la persona que en teoría está en el gobierno por encabezar, sumar, haber creado una coalición al servicio de Pedro Sánchez se vaya de sumar pero se quede en el cargo. Es decir, no es explicable, lo cual es una vergüenza más sobre las vergüenzas que vamos sabiendo de este gobierno. Es decir, bueno, ¿qué hace allí? Pues nadie lo sabe. Hoy ha hecho un discurso casi más reivindicativo como oposición que del propio gobierno, pero es que ella está en el gobierno. Así que no es explicable y probablemente en ese intento particular de sobrevivir ella también le acabará creando un nuevo problema a Pedro Sánchez a ver si de una vez conseguimos que convoque elecciones generales. Señor Mudo, un placer. Un placer. En el Mundo al Rojo reciba un fuerte abrazo. Para todos vosotros. Y amigo, vamos a seguir y vamos a presentar al señor José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, ayer una noche larga y nunca mejor dicho porque hubo apagado un informativo, pero una noche donde la gente dijo no a archivar el caso de Begoña Gómez. Es importante, ¿no? El Partido Popular sacó cuatro puntos de diferencia, tres más que el 23J, casi 700.000 votos, casi el doble de diferencia que el Partido Socialista. Es cierto que no es mucho pero es bastante. Vox sacó también unos buenos resultados, seis escaños y la irrupción de un partido de derechas como el de Avise Pérez que son tres escaños. Si traspolamos eso tendríamos casi una mayoría absoluta de la derecha en un parlamento español, ¿no? Sí, habría mayoría absoluta de la derecha si se hace la extrapolación que nunca hay que hacerla porque las elecciones europeas siempre son muy diferentes a las demás, ¿no? Entonces, se vota generalmente de otra manera y además hay mucha más abstención, ¿no? Aunque en este caso al final parece que hubo menos. Hoy he escuchado a algún experto en temas de encuestas que no era el señor Tezanos, ¿no? Por fortuna y estaba dando, bueno, hacía el planteamiento de que la abstención en este caso no había llegado a ser tanta y que, bueno, el sistema electoral con estos resultados si fueran los mismos que ya decimos que no se repiten nunca pero si fueran los mismos en unas elecciones generales teniendo en cuenta que no es circunscripción única sino por provincias el resultado sería aún mejor para los partidos del centro y la derecha. Sería aún mejor. Ellos calculan que estarían en torno a los 180. Pero, ya le digo a usted que mejor no hacerse esas extrapolaciones. Es que es muy engañoso. Cuando se dice que solamente ha sacado dos diputados más parece que es poco pero es que no son dos diputados son cuatro puntos. Rubalcaba dimitió porque perdió unas elecciones europeas por tres puntos y dos diputados. Tres puntos y dos diputados. En este caso lo normal es que hubiera sido cuatro puntos y tres diputados. Pero, bueno, esperemos porque está ahí todavía el voto cero. Imagínese que pierde uno el Partido Socialista con lo cual se quedan con 19 y gana uno el Partido Popular con lo cual se iría a 23. Entonces, sí que sería una diferencia mucho mayor. No va a ocurrir ya. Y en cualquier caso es un resultado malísimo. El PP ha ganado bien las elecciones. Los partidos del resto de la derecha también han tenido un resultado bueno. Y efectivamente quienes han perdido las elecciones son la izquierda como se ha visto en la dimisión de la señora Yolanda. Podemos sí que ha sacado un buen resultado pero los nacionalistas también se lo han pegado. Pues amigos, vamos a continuar porque aparte de ese mal resultado atención que el independentismo vuelva a la carga y el Parlamento permite votar a los fugados pese a prohibido haberlo prohibido constitucional. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ha escollido como presidente del Parlamento de Cataluña el muy honorable señor. El ex conseller y presidente del Consejo Nacional de Junts Josep Rull ha sido elegido este lunes nuevo presidente del Parlamento con el apoyo de Junts, Esquerra Republicana y la CUP que han sumado 59 diputados en total. Rull ha sido elegido en segunda votación ante Silvia Paneque del Partido Socialista catalán que ha obtenido 42 votos después de que en la primera ronda ningún candidato a la presidencia del Parlamento haya logrado la mayoría absoluta de la Cámara con un mínimo de 68 diputados de 135. En esta segunda votación Rull ha sumado los votos de los partidos independentistas mientras que Paneque los de su grupo parlamentario y PP, Vox y Comuns han votado en blanco mientras que AC ha vuelto a depositar votos nulos en las urnas. Además ha nombrado a Raquel Sanz que será la primera vicepresidenta y David Pérez que será el segundo como los vicepresidentes del Parlamento. Las cuatro secretarías han ido a parar a Gloria Freixa Yuli Fernández Rosa María Ibarra y Judith Alcalá según el orden de la cantidad de votos. Con esta sesión el Parlamento ha dado el pistoletazo de salida a la decimoquinta legislatura y quienes configurarán en la mesa de la Cámara Catalana tendrán en sus manos designar al candidato que se presentará en primer lugar a una investidura ya sea el socialista Salvador Illa o el líder de Junts Carles Puigdemont. Pues ahí tenemos el golpe de mano que le acaban de dar los independentistas al señor Sánchez. Señor Vera vulnerando la ley toman el control de la mesa del Congreso y como no pasa nada como esto no pasa nada claro el señor Puigdemont por cierto hoy ya afirma que luego lo veremos el rey afirma la anistia el señor Puigdemont viendo que no pasa nada a lo mejor se presenta aquí y le nombran presidente de la Generalidad. Bueno presidente no creo porque no va a tener mayorías para eso le tendría que votar el PSOE el PSC y esto oye todo se puede producir y peores cosas incluso podíamos ver pero hombre si Sánchez apoya a Puigdemont se hunde en Cataluña y es el único sitio donde tiene un cierto respaldo todavía entonces creo que eso no va a ser así. Otra cosa que sí que se presente que se presentan las elecciones y que le pongan en una situación complicada a Pedro Sánchez ahora esto es un es un es un pitorreo es decir estos estos señores estaban inhabilitados porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no podían votar porque estaban en el extranjero bueno y ahora se ha saltado la ley a la torreira han votado y han elegido a quien han querido un señor que por cierto estuvo condenado por 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 los hechos del del procés entonces ahora que va a pasar que va a hacer el Tribunal Constitucional porque antes el anterior Tribunal Constitucional decía ah sí pues entonces seguía con el procedimiento hasta que efectivamente eso terminaba en una imputación era un procedimiento largo y penoso pero seguro ahora no bueno puede acabar igualmente lo que pasa podría acabar igualmente si lo quieren hacer lo único que pasa es que van a quererlo hacer se lo va a permitir Sánchez entonces estamos ya en una situación en la que va a dar igual la ley no se va a ya lo decíamos esto la ley no se va a cumplir y si quisieran imagínense que sale otra vez elegido presidente del señor Puigdemont con todos estos si quisieran declarar la independencia de Cataluña como ahora ya no tienes armas no tienes instrumentos la declaran de nuevo y no pasa nada pues vamos a seguir amigos vamos a seguir porque el rey a sancionar la ley de amnistía y la devuelve a Moncloa para su inminente publicación en el boletín oficial del estado señor Vera a partir de aquí que va a pasar o sea el tribunal supremo hará un conflicto mandará esta ley a Europa o directamente los partidos políticos harán ese recurso ante el constitucional yo creo que se va a hacer todo a la vez a mi el procedimiento ante el constitucional es que están obligados a hacerlo porque no tienen más remedio lo que pasa es que yo no creo en eso creo que es algo que no va a funcionar porque ya sabemos que el tribunal constitucional lo controla totalmente Pedro Sánchez y por tanto el tribunal constitucional dirá que la ley es constitucional por tanto solo queda la vía de Europa y la vía de Europa a mi me parece que el tribunal supremo si que la tiene bastante tiene bastante trabajado el asunto y yo creo que la cuestión previa la cuestión previa judicial la cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo se va a plantear de inmediato yo entiendo que sí porque cuidado yo creo que también hay ya en este momento un montón de los afectados por la amnistía no sabemos si son como dicen los partidos independentistas 700 800 o 1000 o solamente 300 como dice el partido socialista creo que son muchos más y lo que van a hacer es empezar a pedir que se queden absolutamente absueltos de todo que su expediente se borre eso lo van a pedir ya mañana en cuanto entre en vigor el día de su publicación o al día siguiente parece que es bueno pues lo van a pedir ya entonces el supremo se tiene que andar con mucha diligencia con mucha prinsa para plantear esta cuestión previa esta cuestión prejudicial que por cierto también pueden plantear los jueces no solamente el supremo por tanto yo creo que si hay algún juez que se ve con esta patata caliente habrá jueces que digan sí sí fuera y se acabó y habrá otros que dirán bueno yo esto quiero saber que es lo que pasa porque ahí hay dos cuestiones como usted sabe don Jesús que son fundamentales y que no está claro en eso se basaría la cuestión prejudicial que son el tema del terrorismo por los altercados del aeropuerto y otros en los que evidentemente se utilizaron procedimientos terroristas y Puigdemont estaba al frente de todo eso según el procedimiento judicial y por otra parte pues también pues estaba el tema de la alta traición que este no sabemos a dónde va a ir si es que va a ir a algún lado y el tema cuidado de la malversación porque afectaría a fondos europeos y ese también es muy importante pues vamos a continuar amigos porque ayer las elecciones la debacle fue total Pierre Sánchez Pierre Sánchez y Pierre de la izquierda en Europa a ver si nos lo ponen ahí en pantalla directamente la debacle fue total en Francia Macron disolvió la asamblea nacional el presidente de Bélgica dimitió en Italia arrasó Meloni en definitiva también en Polonia en Hungría etcétera 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 Europa ha pasado de ser una Europa digamos de centro-derecha junto a la socialdemocracia a ser una Europa de centro-derecha junto a los conservadores y los identitarios directamente claro la pregunta del millón ver a Ursula von der Leyen sin nada más todo caliente diciendo que va a pactar con el Partido Socialista yo creo que eso es un error para el Partido Popular porque digamos ellos están mucho más cercanos con un Partido Conservador con un Partido Identitario que con un Partido Socialista por ejemplo español que está casi en las antípodas de la democracia más bien en el cárter de Puebla así tendría que ser pero yo me temo que no va a ser así ¿por qué cree usted que Ursula von der Leyen no actúa así? porque a ver la realidad demuestra que tanto el Partido Popular europeo estoy hablando europeo pero bueno el de España también tiene su responsabilidad como es lógico porque forma parte de ese Partido Popular europeo tanto el Partido Popular europeo como el Partido Socialista están en lo que se llama la órbita mundialista o globalista porque estos son consignas que vienen no solamente de Europa sino que vienen de las organizaciones mundiales y de lo que se trata es de implantar a través de esas órdenes esa agenda 2030 que se diversifica y que en Europa es la agenda verde que afecta muy negativamente a la agricultura a la ganadería a todo el sector primario y que afecta muy negativamente también a todo el tema de la inmigración porque cada vez tenemos más inmigración entonces yo creo que es un error gordo y que van a seguir pactando entre ellos el Partido Socialista y el Partido Popular porque el Partido Popular no va a querer decir que no quieren pactar con la extrema derecha a lo mejor con Meloni que ya sabe usted como que se ha cambiado un poco que ya está teóricamente más algunos dicen que se ha travestido un poco no está como estaba antes está más más moderada y dicen que bueno que podría pactar con Meloni pero el pacto general va a ser Partido Socialista Partido Popular y no van a pactar con los partidos de lo que se llama la nueva derecha que efectivamente ha irrumpido con una fuerza brutal esto puede ser un error grave porque la gente ¿Puede ser el suicidio del Partido Popular Europeo? Yo creo que puede ser el suicidio Europa sobre todo porque aquí está pasando una cosa que hay gente que no lo quiere ver no lo quieren ver el buen rollismo de determinados medios que caramba como se hable de no sé qué es ultraderecha como se hable de la inmigración ultraderecha como se hable de la ocupación ultraderecha no se quieren enterar de que es que hay unos problemas que son problemas de verdad y que afectan a la gente y la gente vota porque se ve que los partidos tradicionales no están dando solución a esos problemas si tú haces una legislación que lo que hace es hundir a la agricultura como se está haciendo a través de la aplicación de la agenda verde y a la ganadería y a la pesca y al sector rural en general evidentemente en España en Francia y en todos los países de la Unión Europea la respuesta de ese mundo va a ser en favor de partidos que están defendiendo sus intereses y eso es así y si no queremos ver que hay un problema con la inmigración porque cada vez hay más inmigración y no solamente siempre es una inmigración legal que está perfectamente legalizada y constituida no, no tenemos oleadas inmensas que entran por todos los países y eso está suponiendo un grave problema como vimos en Cataluña en Cataluña a cuento de que donde el PP su mejor resultado fueron 19 caños en el pasado con Alicia Sánchez Camacho colaboradora de usted en este programa ese fue el tope ahora si usted suma los escaños los 15 del PP los 10, 11 de vos más los 3 estos de la señora esta independentista pero que era ultraderecha te salen 36 dices oye más que Esquerra Republicana eso no se había visto nunca en Cataluña y por qué pues porque ahí solamente hay que ir a barrios de Cataluña y yo he estado durante las elecciones en donde la estética es una estética única y exclusivamente musulmana con tiendas musulmanas con bares musulmanes con personas que son de origen musulmán pasea bueno y dices oye esto no es no sé estamos cambiando estamos cambiando nuestras ciudades y nuestros pueblos y la gente al final no se siente a gusto ahí ¿por qué? pues porque ellos una cosa es que tengas un cierto colectivo de origen inmigrante que todavía si es de Latinoamérica pues estupendo porque hablan nuestro idioma y son la misma religión o por lo menos son cristianos y otra cosa es que sea de una religión que es muy diferente a la nuestra entonces eso es lo que está haciendo en Francia en Alemania en Suecia en Bélgica en todos los países de Europa por supuesto en Italia y en España menos en España menos porque en otros sitios arrasan es lo que está haciendo todo ese conjunto de problemas lo que está haciendo que la gente voten por partidos que dicen que defienden no porque la gente sea de ultraderecha ni fascista ni nada es que no tiene nada que ver están apoyando a unos partidos que están tratando de solventar los problemas personales que ellos tienen en su barrio en su colectividad en su trabajo y en todas partes y esto hay gente que no lo quiere ver bueno pues si no lo queréis ver no lo veáis pero esto va a ir en ese sentido y el error que pueden cometer los socialistas con el PP es repartirse otra vez la tarta entre ellos haciendo caso omiso a lo que ha votado una gran parte de la gente eso será un error que lo pagarán y lo pagarán duro porque lo tenían que hacer en cualquier caso oye no apliques si quieres la agenda de estas de la nueva derecha vale no la apliques pero por lo menos tenla en cuenta en determinadas cosas y no lo van a hacer pues amigos ahí tenemos las palabras del señor José Antonio Vera y ayer pues tuvimos una sorpresa del señor Alvise Alvise Pérez advierte que empleará mano dura contra los criminales vamos a escucharlo España se ha convertido en la fiesta de los corruptos de los mercenarios pedófilos y violadores y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas y todos aquí lo sabéis un desempleo estructural y el mayor paro juvenil de Europa un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto que un inmigrante ilegal para entrar en este país nos tacharán de radicales nos tacharán de ultras y de cosas horribles pero vosotros sabéis también como yo que somos somos gente positiva somos patriotas llenos de ilusión y fe en nuestras posibilidades como país y vamos a superar las divisiones de esta nación con mano dura contra el crimen y la corrupción y esa mano dura y esa mano dura es cuando logremos el poder que creedme amigos míos si no nos conoce la mayoría de España le hemos sacado tres escaños y un millón de votos cuando nos conozca esta gran nación que es España vamos a reventar las urnas de este país pues ahí tenemos las palabras ayer después de de las elecciones de los resultados electorales de Alvise Pérez Alvise Pérez ¿dónde podríamos meterle? en un partido conservador un partido identitario en un partido antisistema porque ha tenido 800.000 votos desde su punto de vista y que ha hecho que haya explosionado porque se ha ido con un megáfono por los pueblos de España con un megáfono en las redes sociales algunas entrevistas en algunos medios como en este porque aquí entrevistamos a todo el mundo pero sin ningún apoyo mediático y ha tenido un resultado espectacular bueno yo creo que del caso Alvise todo el mundo tendría que tratar de sacar alguna lección entonces por ejemplo en los medios siempre estamos con la cosa de que bueno los periódicos los medios las televisiones pues en fin lo que no existe ahí no existe en ninguna parte y eso es un error ya porque el mundo ha cambiado y ahora mismo hay muchas personas que no en la televisión que no oyen la radio y que incluso lo siento igual no ven ni su programa o sí no lo sé pero por eso nos están bien informados lo que le quiero decir es que Alvise al final lo que tiene es una cuenta de Telegram con seguidores por un tubo no sé cuántos son muchísimos y bueno pues él con ese tono que es un tono cuidado que tiene mucho mérito o sea y yo no me dolen prendas y felicito porque se lo ha trabajado y lo ha conseguido y no es fácil tener 800.000 personas que te voten y no es fácil ya veremos ahora cómo mantener eso que ahora es lo más complicado yo le diría Alvise que bueno cuando tienes que llamar la atención tienes que hacerlo de muchas maneras y a veces con brocha gorda que lo haga todo con rigor que es importantísimo él yo creo que usted dice ¿por qué? porque ha sintonizado estas cosas que estábamos comentando antes ha sintonizado con mucha gente que tiene esos problemas que tiene esa problemática inmigración el tema de la agricultura el tema de la ganadería y tantos otros los políticos porque hay mucha gente que ve que hay una clase política que pues no sé se dedica a estar viviendo de la política durante toda la vida que eso también tenía que estar prohibido hay una cosa dicen que el voto joven de los jóvenes de 18 a 35 años ha ido en masa a Alvise Pérez pero claro también están viendo una realidad de la ideología de género en el sentido de que ahora un joven si le denuncian por una violación tiene que demostrar que no ha violado a esa mujer a un joven le aplican las leyes de la ideología de género de arriba abajo y es la criminalización por ejemplo del hombre lo que estamos viendo y ese voto ha ido a favor de Alvise Pérez claro y efectivamente porque eso afecta a muchísima gente y bueno tampoco todo el mundo pues le ha conocido igual resulta que si le conocen más pues tiene un más recorrido o no ya veremos hay gente quien dice que el caso de Alvise Pérez se va a parecer más a Ruiz Mateos que el de a Pablo Iglesias ya veremos a mí me parece que desde luego ha dado la campanada y que ha sabido sintonizar con un montón de gente que tiene esa problemática luego dicen otros no porque es que claro lo que quiere es funcionar con bulos y tal bueno yo le diría a Alvise Pérez todo el esfuerzo del mundo por tener rigor en todo lo que hagáis porque si haces una denuncia que no está basada en algo riguroso te has hundido te has hundido entonces a partir de ahora si quiere tener un largo recorrido todo tiene que ser muy riguroso si quiere tener respeto tiene que tener rigor esto es pues desde luego hacer el discurso este que haces porque perfectamente porque no le funciona muy bien pero con rigor porque si no el fenómeno de Alvise Pérez durará prácticamente nada y además que tengo en cuenta una cosa es que si el sistema quiere hundirlo irá contra él y el sistema no solamente es el sistema acuérdese usted acabó con Gil y Gil le pusieron tropecientas y con Ruy Mateos y con Ruy Mateos y con Mario Conde le ponen tropecientas querellas fiscalía tribunales guardia civil no sé cuántos tal y en este caso Europa incluso entonces tiene que tener cuidado no digo en el sentido de que vaya a cambiar su discurso sino que trabaje con mucho rigor porque van a ir contra él desde todos los ámbitos amigos ahí tenemos las palabras de don José Antonio Vera uno de los periodistas de mayor reconocimiento a nivel español y ese mensaje claro para que se hagan las cosas con rigor que es muy importante pero ojo a esta noticia dice que Vox abraza a los votantes de Albise y mantiene contactos con él ante las futuras alianzas europeas bueno esta noticia es sorprendente porque la verdad que las diferencias entre Santiago Pascal y Albise Pérez son grandes lo ha dicho aquí claramente la dentellada de votos se lo está dando a Vox pero claro si Albise Pérez ha dado esta dentellada con estos pocos medios ¿qué dentellada puede dar al partido de Santiago Pascal? con más medios o sea en Vox yo creo que están contentos porque han sacado como dos escaños más también hay que lo mismo que Sánchez Sánchez dice que bueno es que se ha mantenido igual de escaños no hagamos la trampa porque la trampa es decir que tienes los mismos escaños cuando resulta que tienes los mismos escaños porque hay más escaños en el Parlamento Europeo por parte de España entonces claro al final te has quedado prácticamente igual pero es una mentira o sea para ellos pues bueno es una mentira que te puedes creer la realidad es que Vox se ha mantenido bien en estas europeas podría haber tenido mucho más recorrido si consigue todo lo de Albise Pérez hubiera tenido más recorrido pero se ha mantenido bien teniendo en cuenta que tenía salvo el caso de Cataluña tenía una tendencia a la baja entonces ahora parece que se mantiene bien ahora aquí será curioso ver porque se va a producir una pugna una lucha entre Albise y Abascal por ver quién ocupa ese espacio y no sé a mí me da la sensación de que Abascal está un poco con una tendencia a la baja y Albise pues no sabemos habrá que ver la habilidad que tiene para mantener ese espacio pero sí que se puede producir esa pugna interesante porque por mucho que haya conseguido votos nuevos que ha podido conseguir los Albise no nos engallemos al final los votos son los que hay y si van a este no van al otro las gallinas que entras por la que sale efectivamente eso es así o sea que bueno ya veremos pues vamos a llegar con la última noticia porque anticipa grandes cambios en Bruselas dice las fuerzas patrióticas ya superan a los socialistas vamos a ver el siguiente vídeo la convicción por tanto de que la suma de las fuerzas patrióticas en estas elecciones europeas pues es más que el grupo socialista por tanto las fuerzas patriotas son el segundo grupo no parlamentario pero sí grupo político de convicciones en el parlamento europeo después del partido popular pues ahí tenemos amigos es importante lo que dice Boussadel y lo hemos hablado antes señor Vera porque es que claro las fuerzas patrióticas los conservadores y los identitarios ahora mismo es la segunda fuerza en Europa o sea no se entiende no se entiende bueno solo se entiende lo que ha dicho usted que el globalismo esa mano negra que domina el globalismo de la orden a su sicaria von der Leyen por cierto von der Leyen que ha sido la madrina de Pedro Sánchez en todos estos seis años que ha hecho todo lo posible para ayudar a Pedro Sánchez yo no sé como el partido popular puede votar a esta señora como presidenta del consejo pero es que es verdad o sea cuando hay un cambio de estas circunstancias tú tienes que llegar a un acuerdo con el segundo como se hizo en su momento con el partido socialista era el segundo pues se llega a un acuerdo por la gobernabilidad de Europa ahora el segundo son los partidos patrióticos ¿por qué esa inquina contra ellos? Sí bueno porque ellos están utilizando aquí la terminología de ultraderecha y como tienen ese asumido el discurso de que con la ultraderecha no se puede pactar pues no se pacta también es verdad que en ese bloque tampoco es un bloque homogéneo que a unos le dominan partidos patrióticos y otros le denominan la nueva derecha y otros pues ultraderecha como quieran pero es bastante no es homogéneo no son iguales ahí hay partidos que por ejemplo tienen muchas diferencias con relación al tema de Israel otros tienen muchas diferencias con relación al tema de Ucrania otros tienen diferencias quizás están más de acuerdo todos en la necesidad que hay de dar un cambio importante en lo que es la aplicación de la agenda globalista la agenda verde y sus efectos en la agricultura etcétera y la inmigración ahí sí en política exterior está más complicada la cosa y ahí también hay una diferencia importante tenga usted en cuenta que hay algunos partidos de estos que están por algo que a mí me parece muy importante que es que Europa tiene que tener autonomía suficiente autonomía frente no frente pero ante por ejemplo Estados Unidos eso no quiere decir que tenga que ser enemiga de Estados Unidos no pero lo que no puede ser es un empleado o un peón de lo que diga Estados Unidos esto era el discurso de De Gaulle que por eso De Gaulle mantuvo una posición dura y firme con relación a no entrar en la OTAN en la estructura militar a echar a las bases americanas a tener una fuerza nuclear propia porque De Gaulle consideraba que Europa tenía que ser una unión de naciones con personalidad y bien fuerte no para enfrentarse a Estados Unidos pero tampoco para que ser un empleado o un títere de Estados Unidos y esto algunos partidos están ahí y otros no dentro de ese entramado de la nueva derecha pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo a todas aquellas personas que tienen problemas dolores de artrosis en la mano dolor de artrosis en la mano es la solución definitiva dice existe varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baños de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax guanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora al 900 730 122 y consigue además un tensiómetro gratis además de llamar al 900 730 122 y conseguir un gran descuento llamando de parte del mundo al rojo y de distrito televisión un tensiómetro gratis que más quieren amigos se quitan el dolor de manos y en el tema le regalamos un tensiómetro nos vamos a publicidad pero no se vayan porque porque vamos a hablar del caso mascarillas de la situación del caso mascarillas de Begoña Gómez de la intervención de la fiscalía de la fiscalía europea ojo muy sospechoso que la fiscalía europea quiera el caso Begoña Gómez para ella sola vamos a hablar con expertos a ver que nos dicen y hablaremos también de la imputación del hermano de Pedro Sánchez y como no con el señor Araujo de ese posible puchero porque están saliendo datos muy confusos sobre todo de que Junts está ganando en distritos como el pueblo de Alcobendas o en Gran Canarias algo muy sospechoso todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Hotel Health & Spa Saludész Sports el